La vida rica de Oropesa La vida rica, inmensa producciones Al pasar tu puerta, moscame a picar Al pasar tu puerta, moscame a picar Sangre me ha sacado de mi corazoncito Sangre me ha sacado de mi corazoncito Para que ingrato te habré conocido Para que ingrato te habré conocido Ahora que me dejas andaré llorando Veré poco tiempo como a terminar Vamos Alejandro Taipe Guaira Siempre por Cochajaza Al pasar tu puerta, moscame a picar Al pasar tu puerta, moscame a picar Sangre me ha sacado de mi corazoncito Sangre me ha sacado de mi corazoncito Que es lo que me has hecho Vida de mi vida Trato de olvidarte y vivir tranquila Pero es imposible Vida de mi vida No creas mi vida Que te he olvidado Y un saludo muy especial Para Antonio Lázaro Y Porfirio Taipe Siempre por el conjunto Los excelentes del Ircay O que dices Florcita de Chontacanche Mañana pasado cuando me muera Solo te pido que no me olvides Recuerda lo mucho que te he querido Más que a todos en esta vida Más que a todos en esta vida Mañana pasado cuando me muera Solo te pido que no me olvides Recuerda lo mucho que te he querido Más que a todos en esta vida 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 Gracias por ver el video.